Hola, en esta lección dedicada a las fallas del franquismo vamos a centrarnos en un periodo de la historia de las fallas muy importante, marcado por el impacto de un régimen dictatorial, por eso abordaremos el impacto precisamente de la instrumentalización político ideológica, así como la dinámica festiva, la secuencia ritual, la censura, el propio repertorio temático de las fallas y la dimensión socioeconómica de las mismas. Por lo que se refiere a la instrumentalización político ideológica, el régimen de Franco fue un régimen dictatorial, régimen de orientación claramente fascista, que intentó instrumentalizar todo el ámbito de la cultura y también la cultura popular para ponerla a su servicio y para utilizarla como medio de propaganda y legitimación. El caso de las fallas no fue una excepción, de tal manera que procedió desde primera hora a reorganizarlas política e ideológicamente. Para ello creó una institución llamada Junta Central Fallera en el año 39, cuya misión era servir de instrumento de control y adoctrinamiento del mundo fallero. La dinámica festiva que se siguió fue en principio de recuperación, hay que tener en cuenta que se había pasado una guerra, se recuperó, se reconstruyó la fiesta y después vinieron unas etapas en las cuales, pues básicamente la tendencia fue que la fiesta fue creciendo, se fue expandiendo, se fue consolidando hasta llegar prácticamente a finales del régimen donde era una fiesta más importante prácticamente de Valencia, muy asentada, con muchas expansiones también en los pueblos. Había creado incluso dentro de ellas mismas secciones falleras con algunas secciones muy destacadas, como la propia sección especial, que era digamos la primera división de las fallas. También recompensas para, de alguna manera, asegurar el control y la fidelización de las masas falleras y también una serie de reglamentos y de congresos que se pusieron en marcha para asegurar y para reforzar el control político, estrictamente político, de la fiesta. Desde el punto de vista de la secuencia ritual aparecieron festejos nuevos, muy bien orientados en la medida del régimen, el nacionalcatolicismo, por ejemplo, pues fue responsable de la creación de la ofrenda. O cabalgatas del ninot infantil del reino para dinamizar los festejos, la crida, que era una forma de mostrarse al mundo, la llegada de barcos falleros para recuperar a los inmigrantes valencianos o los aviones falleros para atraer a periodistas que después pudieran cantar las excelencias de la fiesta, la propia figura de la fallera mayor de Valencia se puso cada vez más en valor como elemento identitario central y los propios festejos de las comisiones falleras no cesaron de aumentar y de hacerse más numerosos. Además, actuó la censura. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un régimen dictatorial y mediante la censura se aplicó precisamente para bloquear cualquier atisbo de crítica incómoda, subversiva, también en las fallas, no solamente en los monumentos, fallas, sino en los gibrets que explicaban las fallas, también en los festejos que de alguna manera formaban parte de esa secuencia ritual. La censura se articuló mediante la acción combinada del gobierno central, Junta Central Fallera, y se cebó fundamentalmente en temas políticos, eróticos, sexuales, religiosos, sociales y económicos. Por otra parte, aunque los artistas falleros intentaban burlar la censura, la acción continuada institucional de la censura hizo que la autocensura se fuera instalando en la propia acción de los artistas, en su propia obra y también en las comisiones falleras. El repertorio temático tratado fue muy diverso, todos los temas salieron, especialmente los temas socioeconómicos, especialmente la posguerra, haciendo referencia a las duras condiciones de la posguerra, las carestías, las carencias de todo tipo, pero sobre todo destacaría un rasgo que es consustancial a las fallas desde su aparición, que es el recelo de la modernidad, el recelo de las innovaciones, combinado con un populismo, exaltación del pueblo valenciano, un conservadurismo moral y una ambigüedad calculada. Eso sí, los temas eróticos, como formaban parte de la tradición fallera y satírica, persistieron pese a la censura y también se consolidaron las fallas apologéticas, que lo que hacían era una exaltación, una apología, como dice el mismo término, de la identidad valenciana. La dimensión socioeconómica no cesó también de aumentar, las fallas aumentaron en número, en número de falleros, se expandieron al resto de ciudades valencianas, se convirtieron en un importante atractivo turístico, concitaron la participación de extensas clases medias y también medias bajas, su impacto económico aumentó porque afectó a muchos sectores, construcción de fallas, indumentaria, pirotecnia, bandas de música e, insisto, sobre todo la centralidad identitaria de las fallas como expresión máxima de la identidad valenciana. Esto se plasmaría en los monumentos desde los años 40, 50, como vemos aquí, la figura de la fallera, luego ya la propia falla se ha conseguido como símbolo de la valencianidad, en los 60, en los 70 y de vez en cuando aparecen estéticas rompedoras, como esta de Rupert en el año 63, pero de normal las fallas fueron estéticamente conservadoras.